¡Hola, chiquillos! Bienvenidos al cumpleaños número 12 de Martina. Vamos a la primera celebración de Titi de cumpleaños, que va a ser en el colegio, ¿ok? Y vamos muy tarde, necesito pensar en algo, entonces vamos a ir a comprarles unas burguas. Martín, yo voy a dejar de hablar y caminé. ¡Vamos! Yo no puedo creer que Titi ya tenga 12 años. Nico la conoció cuando tenía como... ¿cuántos, amor? 10. No, 9. 9, entonces, Dios, o sea, miren a Titi a los 9 y miren a Titi ahora a los 12. Es muy fuerte. Vamos ahorita a comprarle unas burbujitas porque, bueno, ahorita les cuento bien de qué va a ser la temática. Va a ser muy, muy cortico porque es un espacio que nos dan en el colegio para celebrarlo. Y dije como, ¿qué actividad les pongo a hacer mientras tanto? Porque pues no da para un recreacionista, ¿saben? Entonces vamos a comprar unas burbujas. Pero literal tenemos como 10 minutos. Encontramos estas burbujas como de palo. Les vamos a quitar ese Hulk. ¿De Hulk? No, no es fiesta de Hulk. Es de focas. Miren, muchachos. Este va a ser el lugar elegido para hacer el picnic. Entonces ya están trayendo todo. Todo está metido en ese bucecito. Y pues veamos la magia. ¿Listos? Mirenlo, así quedó, quedó súper lindo. Les voy a hacer como un close-up de todo. Hay un letrero que dice feliz cumpleaños Titi y ya los estamos esperando. Miren, les presento a Mike. Mike va a tomar fotos porque toma fotos muy lindas. Vayan a seguirlo. Y miren, ahí está la filmógrafa. Que no le pago. Mike también lo hace para mi tata. Miren, por acá de comida tenemos una limonada, unos waffles con frutica. Eso es guacamole, arándanos, fresas, mantequilla maní, bacon y maple. Está un poco lleno de cosas, pero chiquis, estamos en la naturaleza. Es lo que hay. Y ya estamos esperando a los niños. Entonces ya les muestro cuando lleguen. Está muy lindo. La verdad es que en el cole Titi son salones muy chiquitos. Cada salón tiene cinco niños. Entonces solamente invito a dos salones. Y ya, ¿qué más les cuento? Oigan, y esta es una de las celebraciones, ¿no? Nos faltan otras dos celebraciones por grabar. Es todo el fin de semana del cumpleaños de Martina. Este video será largo, claro que sí, pero a ustedes les gustan. Tengo nervios. Oigan, hay un señor que está poniendo una cosa de peligro. Parece que va a podar. Y si poda acá, es muy grave porque... O sea, ya era de pasta. Espera, espera. Pelo en pausa. El señor está podando con la máquina. Va a llegar en cualquier momento acá. Y nada, que llegan. Chiquitos y todos se retrasan mucho, pero fue como anillo al dedo. Porque no había llegado la torta. Y ya llegó, Silvia la trajo. Cada vez está más cerca. Pero bueno. Dios, pero verán. Miren la torta. Está súper linda. Es una foca porque Titi ama las focas. ¿Recuerdan que tiene como un millón de focas de peluche? Bueno, pues la torta es la foca esa que es un meme que está chistoso. Y ya. Estoy emocionada. Miren, tienen conchitas. Y lo hizo Ade Nuez. Por acá les voy a dejar el Instagram. Oigan, ella le hace las tortas de cumpleaños a Titi hace como mil años. Y siempre son hermosas, lindas. Vayan a seguirla. Allá está Titi. Ya va a llegar, ya va a llegar por fin. ¡Holi! ¡Holi! ¡Hola! Entonces, primera actividad. Comer waffles. ¿Listos? ¡Bien! Y así es como comenzó esta fiesta. Comiendo. Titi ama los waffles. Es de sus comidas favoritas. Entonces estaba muy, muy contenta. Ahí todos se sirvieron, comieron. Miren, eres la mejor amiga de Martina que se llama Anto. Y estos son todos sus amigos. La verdad es que fueron muy lindos. Luego empezaron a bailar. Y no saben, pero empezaron a bailar la vaca Lola. Martina no sabía qué hacer. Pero, bueno, al principio le dio pena y ya luego empezó a bailar con todos. La verdad es que fue muy, muy divertido. Solamente duró una hora esta fiesta. Pero la sudamos, nos reímos, bailamos. Martina fue su mejor amiga y le dio vueltas por todas partes. Estuvo muy, 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 muy chistoso todo. Siento que fue poco tiempo, pero hicimos demasiado en muy poquito tiempo. Vean por ahí Anto estaba diciendo, suéltame Martina, ya no más. Pero ya seguía y ya luego llegó el momento de las burbujas. Entonces se las dio a Martina y salió corriendo. Entonces tenían que alcanzarla para que cada uno tuviera su burbuja. Pero el que sabe esperar, alcanza. Miren, ahí le entregué a los que se quedaron. Y estuvieron muy contentos lanzando burbujas. Yo pensé que esta era una actividad para niños chiquitos. Pero, oigan, nunca se está muy chiquito para las burbujas. Es que, en serio, las burbujas son muy divertidas. Fue una gran opción 10 minutos antes de que empezara la fiesta. Miren a la Titi lanzando burbujas y siendo feliz a sus 12 años. No puedo creer que ella tenga 12 años y se vea así de hermosa. Ella eligió completamente su outfit, ¿pueden creerlo? Fuimos a una tienda de segunda mano. Y miren, él fue el espíritu de la fiesta. Espero que él sea amigo de Martina para siempre. Porque, en serio, que le puso ambiente a todo. Va a ser demasiado divertido cuando grande es el niño. Quiero que sea mi amigo. Fue muy chistoso. Miren su pasito. Estuvo bailando así todo el tiempo. Luego Martina le empezó a enseñar a bailar a sus amigas. Martina no es que baile muy bien. Pero, bueno, se sabe este pasito. De un lado a otro. Y así es como yo bailo. Entonces no la juzgo. Porque creo que heredo mi manera de bailar. En mi familia nadie baila mucho. Pero, bueno, ahí estuvieron contentos. Yo estaba tan feliz de verla tan feliz. Creo que nunca la había visto tan feliz en un cumpleaños. Y después, después pasó algo muy loco. Miren lo que pidió que pusiéramos de música. ¿La rumbera? Sí. ¿La rumbera o qué? Todo se descontroló. Empezaron a bailar la rumbera. Hacer eje. Música tan random. Y de un momento a otro Martina empezó a dirigir una coreografía. Entonces todos empezaron a seguir a Titi. Y sudaron. Estaban súper rojos, acalorados. Se tomaron todo el agua. Estaban cansados. Fue una hora de muchísimo, muchísimo cardio. Con el baile, las burbujas y los juegos. La verdad es que fue muy, muy, muy chévere. De mis cumpleaños favoritos. Las manos hacia abajo. Y como los gorilas. Uf, uf. Ay, los escucharon. Estaban muy felices. Ya luego todo se puso como romántico. Y pusieron como unas baladas. Es que necesitaban descansar. Necesitaban bajar la energía para volver al colegio. Oigan, y yo se lo digo. Qué afortunadas, Martina. De tener esto grabado. Porque cuando crezca, lo va a ver. Y se va a sentir muy bonita, ¿no? Cómo poder revivir esos momentos que vivió cuando chiquita. Ojalá yo tuviera videos de mis cumpleaños. Pero creo que en ese tiempo ni siquiera habían cámaras. Pero lo importante es que hay salud. Y que la Titi sí tiene sus videos cumpleañeros anuales. Oigan, me alegra. Me alegra que les he estado cumpliendo. Que cada año les muestro qué hacemos de cumpleaños. Y la verdad es que siempre me esfuerzo para que ella la pase muy bien. Porque, no sé, siento que el cumpleaños es una fecha muy, muy importante. Díganme ustedes qué piensan de los cumpleaños. Ahí partimos la torta. Y miren qué fue justa. Como que alcanzó apenas. Para las profes, para los niños, para los fotógrafos. Para todos. Menos para mí, porque no era vegana. Pero pues era la torta de Titi. Era la torta de chocolate con Nutella. Era chocolate con extra de chocolate. Y más chocolate. Entonces, le encantó. Ahí se comió la foca. Ya se terminó la fiesta. Y ahora nos queda recoger todo el reguero. Ya nos vemos en la siguiente fiesta. Porque esta solo fue la primera. Sí. 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 Ya estamos en la segunda sorpresa de cumpleaños de Titi. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Nerviosa? No. No. Emocionada. Emocionada. Es sábado a las 7 de la noche. Y pues vamos. Vamos a ver de qué nos depara la sorpresa. Miren, ya vamos aquí en el carro. Y ya le tapamos los ojitos a Titi. Porque es sorpresa, ¿cierto? Sí. Miren, tenemos una luz. Soy la asistona. Asistona. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Bien? Sí, emocionada. Emocionada. Bienvenidos a la segunda fiesta de Martina. Encontré este lugar por Instagram. Oigan, es como una cosa de helados. Entonces la primera parte es recibirla con una pasarela y muchísimo confeti. Con sus amigos gritando. Después todos se sientan y empieza una experiencia de helados. Entonces está esta plancha que es fría. Pero bueno, antes del helado son como unas figuras de chocolate. Entonces cada quien elige qué figura ser. O puede ser algo random. La idea es que vayan adivinando qué está dibujando cada persona. Y fue chévere, fue divertido. Siento que el señor estaba un poco cansado porque ya era su última tanda. Pero nos reímos, nos reímos. Como que le faltó energía a la cosa, pero estuvo chévere. Ellos estuvieron haciendo bicicletas, pocas, arcoiris, mariposas. Hicieron una mariposa en 3D. Luego él sacó estas cosas que yo no sé qué eran. Creo que es nitrógeno. Martina se puso muy feliz y le vieron la cara. Es muy chévere. Empezaron a lanzar humo y no le gustó. Dijo que fue una experiencia rara, pero fue divertido. Mírenla. Ay, no sabía cómo respirar. Y el señor le tenía que decir, Martina, respira. Esos eran como unos, ¿cómo se llama eso? Esos dulcecitos que son como de huevo, merengues. Era como un merengue en el que ya mordías y sacabas humo por la boca y por la nariz. Anto, que es su otra mejor amiga, la que tiene el saquito como color salmón. Lo hizo muchas veces. Ahora sí llegó el momento del helado y ahí él botó como un líquido, como una crema. Y luego con el frío de la plataforma esta se empezó a hacer el helado. Entonces estaban ahí viendo, le puso Nutella, presas y los hizo así como en forma de rollito. Fue súper especial porque a todos les dieron así como en rollito, pero a Titi le hicieron un letrero todo bonito. Ahorita más adelante se los muestro. Fue interesante saber cómo se hace el helado en rollito, ¿saben? Aunque no estaba muy, muy alegre todo, fue divertido al mismo tiempo. Miren ahí, antes les estaba mostrando. Ahorita lo mejor del lugar es que tenía esta piscina de pelotas. Entonces empezamos a aprovechar a tomarles fotos, ahí lanzando las pelotas, hicieron guerra de pelotas, jugaron a las escondidas, hicieron muchas, muchas, muchas cosas. Y parte de la experiencia también tenía comer pollo frito, pero de helado, todo era de helado. Entonces este era como un pollo de vainilla con miel y no les gustó. Decían que estaba muy dulce, pero después siguió esta experiencia que era como un nada, era un cuento. Ay, Martina estaba un poco aburrida, pero tenía un mensaje lindo, como que estaba bonito, no sé cómo explicarles. Más o menos eso era como una piedra y le regalaron una piedra, todo, era una historia súper extraña. Ay, miren la cara de todos. Estaban aburridos. Pero bueno, ya lo que llegó, así como el fuego y más actividades, así como más prácticas y de moverse y estuvo más feliz. Llegaron con una piñata de chocolate así de unicornio y fue loco porque la historia era un hada y ella tenía que prácticamente destruir a la hada. Entonces nos reímos mucho de eso. Ahí ya destruyó todo. Tuvo que leer una cartica súper linda, de agradecimiento y de cosas muy lindas de cumpleaños. La verdad es que sí tiene su trasfondo de gratitud. Tenía que seguir unas pistas, encontrar un cofre. Después del cofre tenía que sacar como una lámpara así de esas que son de Aladdín. Ahí le dieron un portarretrato con varias fotos. Y miren, de la lamparita salió este peluche todo lindo que le dio también un mensaje. Todo era así como pista tras pista tras pista. Y me gustó, me gustó esto como de las luces y los efectos. Miren, esa fue como la torta. Pero esa no fue su torta porque aquí había otra torta que fue demasiado guau porque era una torta completa de chocolate. Ya se las mostramos más adelante. Miren, si ven ahí como que la de repente sacó algo. Ah, miren, esta es la torta. Ah, la torta estaba muy linda porque era de focas. Luego, pues, solo abrió los regalos. Y ya, esa fue toda la experiencia. Estuvo chévere, sí. Compartió con sus amigos, sí. Se divertía mucho, no tanto. Se sintió que estaba un poco aburrido, pero estuvo feliz. Buenos días, buenos días, oigan. Esta fue la fiesta de Titi, la del sábado. Ahora ya es domingo. Ya por fin es su cumpleaños. Hoy 25 de agosto. Y vamos a irnos a un brunch como para empezar el día. Y ya vamos. Díganos, ¿la quieren saludar? Hola. Feliz cumpleaños. Thank you. ¿Le diste feliz cumpleaños? Sí. Sí. Yo le dije feliz cumpleaños a las 2 de la mañana. ¿Fue la primera? No, de hecho, una niña en los comentarios fue la primera que le dijo feliz cumpleaños. Sí, por eso me acordé. Entonces sí, Anto hicieron la noche pijamada, la cual no fue registrada porque me quedé dormida muy temprano. Pero ahora vamos a desayunar con ustedes. Fuimos al restaurante favorito de Martina para brunch que se llama Crepes. Ahí estuvimos haciendo este juego como de 4 en lo que llegaba la comida. Háganlo, es muy divertido. Hace que el tiempo se pase muy rápido. Y ya luego llegó todo. Titi ama, ama estos panqueques de Miki. Yo me pedí una tostada con aguacate. Nico se pide una arepa de choclo. Anto se pide exactamente lo mismo que Martina, pero con jugo de naranja. Porque Anto ama el jugo de naranja y Titi ama el chocolate así clásico. Estaba rico. Luego llegó una paloma a visitarnos, varias palomas, las cuales alimentamos. Creo que amo las palomas. Yo sé que hay gente que no le gustan, pero a nosotras nos gusta. Miren, Titi le pone más Nutella, hace wafle que wafle. Y se lo come así. Se comió muchos. Oigan, tenía el apetito, pero abiertísimo. Llegamos a la conclusión de que cuando cumples años, el apetito se abre mucho. ¿Cierto? Martina se comió dos wafles, el huevo de Anto, su huevo, un chocolate. Ya está llenita. Ni me ha terminado comiendo el waffle. Bueno, también se comió el waffle de Nico. De choclo. De choclo, una niña en crecimiento. Ya dejamos a Anto en su casa y vamos para la siguiente sorpresa de cumpleaños. Bueno, mentiras, no, es un almorcillo. Un lugar muy lindo. Le dieron un regalo. No, no leas, es reciclado. Es plata, es plata. Anto y Gaby de cumpleaños también le hicieron dibujos por acá. Ahorita les preguntamos qué querían son. Salud, a Pertutte, que lo disfruten. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chiquis, acá ya nos dimos cuenta que Martina estaba súper cansada de todas sus celebraciones. Se quedó dormida.